¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Lotus Esprit que fue encontrado luego de pasar 20 años abandonado y bueno, se encontraba escondido dentro de un viejo granero pero un tornado hizo que alguien lo descubriera y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, existe una gran cantidad de automóviles abandonados en cualquier rincón del mundo y de vez en cuando surge algún hallazgo sorprendente como el que protagoniza este Lotus Esprit año 1988 que está en las imágenes junto con esta información. Se trata de una unidad que estaba estacionada dentro de un viejo granero al norte de Texas de ese mismo estado estadounidense pero un día todo cambió cuando un tornado hizo acto de presencia y dejó al descubierto a este clásico deportivo inglés que sobrevivió a las inclemencias temporales e incluso encontró un nuevo dueño. Se está hablando aquí de una pesadilla que duró 20 años pero ya es otra historia porque el hombre detrás del canal de YouTube ATS Racing, Aaron Bank, que además es un colega mío de YouTube y que tengo suscripción ahí, encontró esta máquina y la compró por solamente 302 dólares. Según dicen desde el medio de Drive, este mismo colega mío youtuber consiguió transportar a este Esprit a su domicilio y comenzó el laborioso proceso de limpieza. No es extrañar que este Lotus no solo presentara una sección interior totalmente sucia sino que también exhibiera una sección interior totalmente llena con tierra, vegetación, restos de animales y escombros e incluso crecía musgo dentro de las alfombrillas. Bueno, Bank admite que este mismo automóvil definitivamente va a necesitar una buena capa de pintura en algún instante porque algunas superficies comenzaron a desprenderse y el color rojo se convirtió en un tono rosa que es sinónimo de que le ha pasado el tiempo encima y de las dos décadas se abandonó de este automóvil. No obstante, luego de un lavo a presión parece que este Lotus comienza a recuperar su alegría aunque aún queda mucho trabajo por delante para que vuelva a sonreír de verdad. Quizá lo más sorprendente de este vehículo es el hecho de que su profulsor de cuatro cilindros turboalimentado y 2,2 litros como cilindrada se haya completamente deteriorado luego de estar a la intemperie durante dos décadas. De hecho, Bank pudo encenderlo después de una serie de ajustes en el sistema combustible. Sorprendentemente, muchos de los componentes electrónicos originales aún funcionan. Hay que recordar que este motor originalmente tenía como potencia 218 caballos y como par máximo 298 Nm. Este youtuber tiene el propósito de realizar una restauración completa y añadir componentes modernos en el vehículo antes de regalárselo a su hijo para que se convierta en su primer automóvil. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao. ¡Gracias!